La temperatura se eleva al máximo y nosotros estamos listos para irnos a la playa a refrescarnos con la gira de verano de Radio Darío, Radio La Guarachera y Radio Sky. Busca la móvil de la radio y participa en todas nuestras dinámicas de playa. Iniciamos el miércoles 23 de marzo en Poneloya y Las Peñitas. Jueves 24, Paso Caballo y Corinto. Viernes 25, en Jiquilillo. Y cerramos el sábado y domingo en Poneloya y Las Peñitas en el gran cierre del Club Team. Súbete a la ola de Radio Darío, Radio La Guarachera, Radio Sky y su gira veranera 2016.